¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy harto de esconderme. Hay un foro. No somos guerreros. Adelante, puedes cortarme la cabeza. No soy un hombre de Sefetu. Estoy buscando a Cervos, en nombre de Harjuf. Bien. Yo soy Cervos, capitán del puerto de Saís. Obligado a esconderme en mis muelles. ¿Por qué te busca Sefetu? Será perro. Está asfixiando a todo el pueblo. ¡Nos ahoga a impuestos! ¡Quemó la granja de mi primo! ¡Es verdad! Yo hacía lo que podía. Ayudaba a la gente a esconder sus mercancías. Sefetu no cobrará impuestos. Sobre algo que no ve. Y al final te descubrió. Sus hombres arrasaron mi negocio y mi casa. Pero... Los registros están en mi faluca. Si aún no han encontrado mi barco, no tardarán. Veré qué puedo hacer. Entonces le tengo que entregar el... Mi faluca está amarrada en los muelles de Saís. Preferiría recuperarla de una pieza. Pero... Si tienes que destruirla... Ten cuidado. Los hombres de Sefetu vigilan el puerto. ¡Setu! ¡Para! No me va a costar nada hacer ni uno ni otro. ¡Haz! Vale. ¡Hey! ¡Tú! ¡Para! Será mejor que no me vean por aquí. Se acabó un pedazo de mierda. ¡Muere! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Muere! No quiero defenderte. He asegurado tu faluca. Los papeles están a salvo. ¡Has recuperado mi faluca! Toma esta pequeña muestra de agradecimiento. Has mejorado las cosas por aquí. Está claro que hay gente que quiere ayudarte, Cervos. ¿Te enfrentarás a Sefetu? Sefetu es muy poderoso. Y un cerdo. Sabe que no hay nadie lo bastante fuerte para detenerlo. Y no somos guerreros. Sefetu está rodeado de soldados. Su base en Nikiu está protegida con balistas. Y yo, necio de mí, lo ayudé a importarlas. Que Amon vele por ti. Es que tampoco es culpa suya, joder. No es que le quedase otra. Debo encargarme de los arqueros de Sefetu en Saiz. Son sus ojos. No. No... No. Los dijeros. ¡Aquritionos hermosos! Vale. La zona está prohibida. ¡Acabaré contigo! ¡Qué monito! Se piensa que tiene algo que hacer. ¡Muere, muere! ¡Garret! Solo quedan a sus dos. ¡Eh, tú! ¡Detente! ¡Eh, se acabó! ¡Muere! ¡He acabado con los ojos de Sefetu! ¡Eh! ¡Le voy a arrancar lo solo! ¡Un minuto! Nofure dijo. ¿No es un viaje muy arriesgado? Eso dijo. Su granja está en apuros y van a intentar empezar. ¿Se sabe algo nuevo sobre Jeska? No, que los hombres de ese demonio la arrestaron. Y nadie escapa del fuerte de la marca de fuego. Ok. ¿A Moses? Sí. Mejillones y berberechos frescos. Me llamo Bayek. Y vengo de parte de Harjuf. Es amigo de Jeska y necesita ayuda. Te escucho. Desde que asesinaron a Jeska, Harjuf necesita un agente de confianza para burlar a Sefetu y sacar gente de aquí. ¿Muerto? Harjuf y tú estáis mal informados. Jeska es demasiado dura para Sefetu. Escapó de la marca de fuego. ¿Cómo? ¿Dónde está? Ha vuelto al río. Se llevó una faluca cargada de víveres para la gente que ha protegido. Ha tomado una ruta peligrosa al suroeste donde los hipopótamos para evitar la mirada de Sefetu. Si sigues la orilla, la encontrarás. Qué poco me gustan los arcos. Vámonos. Creo que hago esta misión y me tengo que irse. ¡Fuera, malditos cerdos de agua! ¡Fuera, malditos cerdos de agua! ¡Fuera, malditos cerdos de agua! ¿Cómo te llamas? Bayek. Encantada, Bayek. Yo me llamo Jeska. ¿Cómo has acabado aquí? Me despisté y me confundí de camino. Yo no llamaría a escapar de Sefetu, confundirse de camino. ¿Qué sabes tú sobre Sefetu? Harjuz te daba por muerta, pero escapaste. Necesita que vuelvas. Ayúdame a llevar estos víveres al pueblo. Hay muchos que dependen de mí. Luego hablaremos. Por hecho, ¿qué es? ¿De qué conoces a Harjuz? Me habló de él un hombre al que prometí algo. Creo que los dos trabajamos con el mismo objetivo. Harjuz es un gran hombre. Aunque muchos en Saís se han autoproclamado grandes hombres. Pero Harjuz es bueno. Se preocupa por la ciudad y por la gente. Lo sé. La protege de cobardes como el escarabajo y Sefetu. He sacado de Saís a muchas familias como la pobre Wenis y su hijo para mantenerlas a salvo. Los que se resistieron a Sefetu han muerto quemados. Hay que ser valiente para proteger a familias que no son la tuya. Si tú lo dices, las escondo en mi pueblo hasta que podamos organizar una caravana que atraviese el desierto. Por eso llevo comida y medicinas. ¿Cómo sobreviviste? Los soldados de Sefetu me llevaron al fuerte de Nikiu. Allí me quemaron y torturaron, pero les escupí a la cara. Cuando me creían acabada. ¡Por los dioses! ¡Ha venido Sefetu! ¡No! ¡No! ¡Petu! ¡Allen! ¡Wenis! Seguían corriendo. ¡No! ¡No! ¡Petu! ¡Allen! ¡Wenis! ¡Los de Sefetu lo están quemando todo! Quédate aquí. Yo me encargo de ellos. ¡Detenedlos! ¡Muy lento! ¡Ahí! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡Oye! ¡Espera! ¡Eh! ¡Ha llegado a tu hora! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Eh! ¡Ya estaba el último! ¡Se acabó! ¡Tanta vida reducida a cenizas! ¿Queda alguien? Debemos darnos prisa. Vendrán más. ¿Has oído eso? Sí. ¡Vendrán más. ¡Vendrán más. ¡Vendrán más! ¡Vendrán más! ¡Por todos los dioses sigues vivo! ¡No te dejaré aquí! ¡Ah! ¡Ah! Ah, ok Yo lo llevaré ¡Hipi! ¡Havana! ¿Estáis ahí? Por ser Apis ¿Eres tú, Jeska? Vimos Gracias por salvar a Pentú No es nada que tú no hubieras hecho Te debe la vida a ti Pero esto todavía no es el fin No Los perros aún obedecen las órdenes de su amo Iré con Harjuf Hay que encontrar la forma de sacar a Sefetu de su escondite Y encargarse de... No puedo traer a tu gente de la Duat Pero te ayudaré a vengar a tu aldea Ok Ok Vamos a ir No 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 ¡Hum! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Fuera de mi camino! Debe de ser de la cervecería de Harjuf. ¡Vale! Ahora sí, mi gente. Ahora vuelvo.